A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Maiteiro Uripe M. Guanaco Arape, muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. La cebolla se da muy bien en el Paraguay, pero tiene puntos críticos que el productor debe conocer, sobre todo el curado de la cebolla. El ingeniero agrónomo Edgar Salinas nos va a hablar sobre cómo son los trabajos que hay que realizar para el curado de la cebolla. Como vemos acá, el 80% de la cebolla ya están prácticamente caídas, ¿verdad? Entonces, cuando está así, ya normalmente, ya llegó el momento de la cosecha. Y acá, el compañero nos va a mostrar cómo hay que cosechar. Así que, el momento de la cosecha, esto acá va a que se base el precurado. ¿El precurado qué significa? El precurado es dejar estacionado por lo menos un día en el campo. Normalmente, se hace una cosecha, se hace un precurado, y lo que se hace es tapar. Del sol, tapar los bolos. Se hace una cosecha y tapar. Por lo menos un día. Cuando las condiciones climáticas, cuando hay sol, pero cuando hay probabilidad de lluvia, no se debe hacer. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero, se recomienda realizar la cosecha de cebolla a tempranas horas de la mañana, de tal forma, a que el sol pueda hacer su trabajo, y tal vez, para la tarde, ya esté lista para ser llevada al galpón para el curado. Pero, ¿cuál sería una mala práctica que algunos productores realizan en el momento del precurado? Cuando ven que están saliendo los bolos, que nada, todavía no están caídas las hojas, pero ven ya que salen, ahí ellos quieren cosechar. Y esa no es la forma. Se debe caer un 80% de acame de las hojas. Como vemos acá, ahí se hace el momento de la cosecha. Este ya es porque ya está pasando la época, ¿verdad? Entonces, de acá ya te avisa que ya está para cosechar. El profesional destacó que en cuanto a la cosecha, a nivel país se sigue haciendo en forma manual. Sin embargo, para el momento de la siembra, ya existen productores que se han ingeniado y crearon algunos sistemas mecánicos de siembra. Le consultamos al ingeniero si se podría dar la posibilidad de que algunos bulbos de cebollas puedan adquirir alguna enfermedad y estas la podrían transmitir a otras que están sanas en el momento en que son llevadas al galpón para el curado? Sí, puede dar, ¿verdad? En algunas condiciones sí puede dar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos así que están los bulbos, algunos ya afectan por el intenso calor, ¿verdad? Entonces, lo ideal es ya cosechar. Por ejemplo, vemos que ya está todo cosechado y este no, ¿verdad? Entonces, no, es cosechar todo, porque el 80% de este ya está. Si este estaba un 10% y el 10% que estaba para cosechar, mejor dejar todavía, porque todavía no están cargando bien los bulbos, ¿verdad? Posteriormente, vimos cómo se deben tapar las cebollas tras la cosecha. Este es un trabajo muy importante que se debe en cuanto al tema de la cebolla, ¿verdad? En cuanto al precurado. Cuando llega el momento de la cosecha, se debe dejar aproximadamente un día a campo. En cuanto al trabajo de cosecha, precurado y curado, ¿en qué etapa o momento se dan más pérdidas? En cuanto a la post cosecha, en cuanto a llevar, y algunos, por ejemplo, llevan en el galpón y automáticamente al llevar el galpón ya cortan las hojas. Y ahí ya obtenemos una pérdida porque empiezan a entrar las enfermedades fuera de tiempo. Entonces, mejor esperar por lo menos 15 días que esto se seque, para que podamos hacer un almacenamiento para la selección y para la venta. Tras ver cómo se realiza la cosecha y el precurado de las cebollas, fuimos hasta el galpón, en donde el ingeniero nos habló sobre la siguiente etapa por la que tiene que pasar la cebolla. Estamos en la parte ya de curado de la cebolla, ya que como vimos anteriormente, ya está la parte del precurado. Cuando una vez he terminado ahí el trabajo, se trae acá en el galpón para el curado. Cuando se traen las cebollas al galpón para el curado, ¿se recomienda poner en el suelo las cebollas o colgarlas dentro de una bolsa? Normalmente ya sea un suelo limpio o bajo carpa, ¿verdad? El tema de las pudriciones, el tema de las enfermedades, en un galpón todo semicerrado, con carpa o en suelo bien limpio, ¿verdad? Normalmente sí, un poco de oscuridad, ¿verdad? Para el tema de la conservación también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se recomienda que las cebollas estén en el galpón para su curado? 15 días. En 15 días ya vemos que las hojas ya empiezan a secarse. En 15 días ya se debe hacer el corte. El corte se hace aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Dos dedos, ahí ya se hace el corte. Entonces, el corte aproximadamente se hace ahí. Ahí se hace el corte y se deja ya esto y se hace la selección. Normalmente se deja de 3 a 5 centímetros. Por el tema, si cortamos por debajo, ahí se empieza a venir enfermedades, plagas de enfermedades, se empieza a producir, ¿verdad? Y ahí ya empieza ya a pudrirse rápidamente. ¿Por cuánto tiempo se pueden conservar las cebollas? Alguno dice 30, otro dice 40, otro dice 60 días. Pero en realidad queremos ver acá en el instituto por cuánto tiempo, ¿verdad? Aproximadamente. Nosotros le damos un tiempo de 40 días. Después queremos ver más. ¿No se le debe sacar la piel a la cebolla ya cosechada? La parte del secado no, porque este se utiliza como protector para la parte de la post cosecha. La post cosecha es mantener por un cierto tiempo. Entonces, si pelamos, ahí podemos obtener una pudrición rápida, ¿verdad? Entonces, mejor lo dejamos así. Pero debe estar limpio, ¿verdad? Podemos hacer un poco de limpieza y la selección, ¿verdad? Y con el corte de las raíces un poco, ¿verdad? Que es muy importante. También estamos llevando para probar una cámara de frío de 2 a 8 grados aproximadamente. Mantener en una cámara frigorífica, ¿verdad? Una cámara para ver también si podemos mantener por cuánto tiempo en esa cámara, ¿verdad? Le consultamos a nuestro entrevistado si las bolsas colgadas que contenían las cebollas son las recomendadas para este bulbo o se pueden usar otro tipo. Estas son las recomendadas porque estas son bolsas cebolleras, que son exclusivamente para el tema de la cebolla. Y entonces, para que el tema de la aireación, todo eso, entonces mejor la bolsa cebollera. Para que no tenga contado todo por el tema de algún tipo de plaza, algún tipo de bicho, todo eso. Entonces, normalmente algunos otros productores hacen diferente. Hacen un tipo una trenza. Con las hojas, doblan. Entonces, tipo doblan ellos, juntan y doblan. Así. Este y empiezan a colgar. Así, tipo trenza hacen. Entonces, hay distintas formas, ¿verdad? De hacer ese procedimiento. Siempre sabemos que hay tecnologías que hay que saberlas aplicar adecuadamente para tener éxito. Sobre todo cuando hablamos de agrodefensivos agrícolas. Y en estos puntos, hemos consultado con la gente del CENAVE, quien nos da recomendaciones de cómo utilizar adecuadamente los defensivos agrícolas. Encontramos en el campo de la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Agrarias, y vamos a mostrar un poquito el uso apropiado de equipo de protección individual. Este es un producto de franja roja. La franja de protección roja es la más peligrosa. Por eso, el CENAVE sacó una normativa, que es la resolución 388, que obliga al uso de recetario agronómico. Está dado por un profesional ingeniero agrónomo, registrado y matriculado en la institución. De este producto en especial que tengo acá en la mano, que desde el año 2010, el CENAVE lo ha ido restringiendo, prohibiéndose la importación para ir disminuyendo el riesgo que producen los platicidas peligrosos para la población. El endosulfán está prohibida la venta y el uso. Ya terminó el plazo en el año 2010. Este es un ejemplo que tenemos, que está vencido, de hecho. Acá se nota, dice la fabricación, dice vencimiento 2011. Es un producto que lo tenemos para muestra. Los productos de franja roja se pueden utilizar siempre que sean con una receta agronómica expedida por un profesional matriculado. De acuerdo a lo señalado por la ingeniera, el consumo de 20 centímetros cúbicos del producto de franja roja puede ser hasta mortal para la salud humana. ¿Qué producto viene luego del agrodefensivo de franja roja? La segunda más peligrosa es la de franja amarilla. Este es un herbicida. La de franja amarilla, hasta 200 miligramos sería ya medio vasito, ya ocasiona daño. La diferencia está, aquellos 20 miligramos serían como dos cucharadas. Este ya es medio vasito, para que la gente sepa que son peligrosos. Por lo tanto, el uso del equipo de protección hace a la protección de la persona. ¿Qué agrodefensivo corresponde a la tercera clasificación toxicológica? La tercera clasificación toxicológica es la franja azul, ¿verdad? Y este ya es más liviano, hasta 2000 miligramos. O sea que dos litros de una franja azul recién ocasiona daño. Y la de franja verde, un producto de franja verde ya es prácticamente no tóxico. Hay que tomar cuidados, como con todo producto agroquímico, ¿verdad? Pero ya no ocasiona el daño que ocasionaría un producto de franja roja. Según nuestra entrevistada, los productos más utilizados en los cultivos extensivos son los que corresponden a la franja roja, azul y amarilla. Por otro lado, señaló que los técnicos del CENAVE han notado ciertas prácticas inadecuadas por parte de pequeños productores a la hora de la fumigación, como la pérdida de productos de las mochilas o el soplar de las boquillas taponadas de los equipos. Posteriormente, la profesional mostró los equipos de protección que debe utilizar el productor desde el momento del preparado de los productos fitosanitarios. Nosotros tenemos acá para muestra un equipo básico de protección individual. Tenemos a don Jorge que les vamos a mostrar bien equipado y podemos ir mostrando las botas de protección de caucho, guantes de látex, guantes de goma. La máscara, es muy importante usar las máscaras con productos de clase 1 y clase 2, la roja y la amarilla, digamos. Estas son máscaras, por ejemplo, que tienen filtros de carbono, un prefiltro y un retentor. En caso de que el agricultor no la tenga, tenemos este tipo que son de rostro completo. Esto depende del nivel económico de nuestra gente. Cuando nosotros vamos a charlas, les enseñamos a hacer algo que puede ser casero. Esto se hace con un envase de gaseosa grande, se corta, se le da la forma y siempre le decimos que las señoras ayuden y que le pongan una tela, de modo que el productor pueda atárselo a la cabeza. ¿Cuáles son las principales vías por donde puede ingresar al cuerpo de una persona el producto si no se protege adecuadamente? Una de las vías de introducción de los plaguicidas es a través de los ojos, la nariz, la boca, la parte dermal, la piel. O sea, está protegido por una gran parte de la absorción. Y el Tyvex mismo es este equipo. Es un equipo de protección. Si no se dispone de esto, nosotros aconsejamos que nuestra gente use una ropa solamente para pulverizar. Entonces la gente puede tener un pantalón, una camisa de vangas largas, unas botas o unos championes que también deben ser lavados en forma separada de la ropa de la familia. Eso es muy importante para que no se contamine la ropa. Cuando damos charlas, le damos hincapié a los muchachos de que usen, aunque sea sobre su ropa de trabajo, un delantal de plástico duro. Porque en el hombre principalmente, la vía de absorción a través de la zona genital es del 90%. 90-99% es muy alta. Es por donde más absorbe el hombre. Posteriormente, vimos cómo debe utilizarse el traje para realizar una fumigación. Acá podemos ver a don Jorge que está con las botas de protección, un traje Tyvex, los guantes apropiados, una máscara respiratoria con filtro de carbono y los lentes para protegerse adecuadamente. Generalmente, este es un equipo que se usa para preparar ya el caldo de cultivo, o sea, el caldo que se va a usar, sobre todo cuando es de franja 1, clase roja. Cuando se trabaja con franjas menos tóxicas, se puede ir usando ya el equipo, la ropa como un mameluco de algodón que es más fresco. Algunos puntos muy importantes que debe tener en cuenta el productor antes de realizar la fumigación es el horario, pues se recomienda hacer bien temprano a la mañana o ya entrada a la tarde. También la velocidad del viento no debe ser mayor a 10 kilómetros por hora y esto se puede definir prendiendo un fósforo en el campo. Y si este se apaga con el viento, significa que no es conveniente realizar la aplicación ya que puede haber derivas del producto. En cuanto a la temperatura al momento de la aplicación, esta debe ser menor de 30 grados y la humedad no debe superar el 60%. Por otro lado, los productores de grandes extensiones están obligados a llenar una planilla que el Senave provee para la aplicación de productos y que debe estar firmada por el ingeniero agrónomo responsable del trabajo. A la consulta de ¿Qué se debe hacer con los envases de agrodefensivos vacíos? La profesional respondió. Otra cosa es obligatorio el triple lavado de los envases. Una vez que se vació la botella, hay que cargar un cuarto de agua, se cierra y se agita muy bien. Ese producto se carga dentro de la mochila, se lo hace tres veces, después se perfora para no utilizar, porque vemos que de repente la gente quiere usar para transportar agua o guardar algunos productos y eso está prohibidísimo. No tirarlo en el campo, no quemarlo, no tirarlo a los arroyos, enterrar también está prohibido. El envase se debe guardar para que después se llegue a un lugar donde se pueda reciclar y reutilizar. Finalmente, la ingeniera Silvia Weyer hizo unas recomendaciones muy importantes para los productores en cuanto a la alimentación en el momento de la aplicación y en caso de intoxicaciones. Durante la aplicación no se debe comer, fumar o beber. Hay que hacer una pausa y lo recomendado es quitarse la ropa de trabajo que está contaminada por el uso del producto, lavarse bien y ahí comer algo, si es para el mediodía, por ejemplo. Un buen desayuno que no sea grasoso, por ejemplo, una tortilla, una empanada, lo grasoso hace que se fije el producto. Igual hay gente que también cuando se empieza a aplicar, hace mucho calor y, por ejemplo, se marea, la gente quiere darle a tomar leche, eso también no es recomendable porque la grasa de la leche fija el producto, la grasa del cuerpo. Si uno se siente mareado o atontado es sacarse la ropa, lavar a la persona, llevarlo a una zona de aire ventilado, de sombra y darle mucho líquido, mucha agua para ver. Y si no mejora enseguida, directamente al centro médico y siempre, siempre con su producto, la etiqueta del producto, porque la etiqueta del producto le va a decir al médico qué producto usó. Los cultivos siempre tienen problemas y les llamamos plagas, pero hay que saber trabajar con ellas. La ingeniera agrónoma Patricia Pereira nos habla sobre las plagas y enfermedades que atacan al sésamo, cómo combatirlas, temas muy importantes para aquellos que se dedican a este importante cultivo. En primer lugar, hablamos anteriormente que la variedad de sésamo se clasifica en dos, la de ciclo largo y ciclo corto. En cuanto a la de ciclo corto, no tenemos problemas al inicio de enfermedades, ninguna plagas, entonces son resistentes a la macrofumina, a la fusario, se escapan de esas enfermedades. Desde el ciclo que es corto, entonces no hay ningún problema en cuanto a la macrofumina ni la fusario con las variedades de ciclo corto. En cuanto a la virosis, también estas variedades no son atrayentes para los pulgones, entonces no hay también enfermedades viróxicas, en él no se manifiestan las enfermedades viróxicas. Entonces no recomendamos al productor la aplicación de ningún producto porque tiene un escape a las enfermedades viróxicas por la pilosidad. ¿Qué le recomiendan hacer al productor como una de las primeras labores para el buen cuidado del sésamo? En cuanto al inicio, recomendamos al productor la fertilización, que en suelos muy pobres recomendamos fertilizar con la siembra, luego control de malezas, que sería alguna aplicación pre-emergente de algún herbicida para controlar la carpida. Si tienen accesibilidad a eso, entonces hay productores que sí quieren utilizar los herbicidas, entonces les recomendamos un pre-emergente que tenemos en día de hoy estudios en investigación de probar diferentes tipos de herbicidas para el control de las malezas en sésamo. Lo que él más está utilizando es el glifosato. En lo referente al raleo o eliminación de plantas menos vigorosas en sésamo, ¿qué nos puede decir? Cuanto a otros problemas que sería el raleo, que no recomendamos, hay estudios que hicimos que el raleo es importante, tiene que realizar el raleo, pero el productor no hace, entonces no recomendamos porque es un trabajo muy tedioso para él, te dice hasta que le enferman al realizar el raleo, entonces no recomendamos esa práctica, pedimos que ajusten nomás la cantidad de semillas en la siembra. Ya entrando en la etapa vegetativa o de crecimiento, ¿qué se debe hacer? En la etapa vegetativa hay productores que vienen y dicen que quieren aplicar un fertilizante foliar, que la empresa les recomienda, recomendamos que sí, que es bueno aplicar el fertilizante foliar, biofertilizante como le llaman, algún fertilizante bioestimulante, que si se aplicó el fertilizante de base y tiene accesibilidad de comprar el bioestimulador, se puede aplicar, pero si tiene el fertilizante de base, porque muchas veces el productor solo le mete en la cabeza que el foliar es el que va a salvar la producción, le tratamos de hacer entender que no es así, que tiene que tener un fertilizante de base, que tiene que tener un suelo bien, con toda la fertilización adecuada para que pueda funcionar también su fertilizante foliar. Siempre hablando de las variedades de sésamo de ciclo corto, ¿qué plagas pueden atacar al cultivo? En cuanto a las plagas, sí, en la etapa final que llega a aparecer, entonces le recomendamos que usen unos insecticidas preventivos que serían los primeros la aparición de plagas que es la oruga o el rulo enrollador, le pedimos que apliquen una dosis baja, un piretroide, solo eso, estamos recomendando el carbaril, que no utilice el carbaril, que encontraron residuos en él, entonces no tenemos, hasta ahora, no manejamos un catálogo de insecticidas, entonces estamos haciendo los ensayos para poder recomendar. El cebin, no le recomendamos, todo lo que tenga carbaril, pedimos que no utilicen. El productor debe realizar obligatoriamente la carpida en su cultivo de sésamo, ya que las malezas compiten con el mismo y hasta puede acarrearles pérdidas en donde el productor debía cosechar 1300 kilos, termina cosechando 700 kilos y en el peor de los casos podría hasta perder toda su producción pues hay malezas que son muy invasivas. Todos los días el productor tiene que salir a mirar su parcela porque las plagas generalmente son oportunistas y aparecen en diferentes estadios que si el productor no mira entonces en un día puede eliminar una parcela completa. En cuanto a la carpida, una o dos carpidas el productor tiene que realizar porque estas variedades son muy exigentes. Las variedades de ciclo corto compiten mucho con no acepta otra planta al lado de él entonces ya baja el rendimiento en cuanto a eso. Entonces la carpida es fundamental. Para las variedades de sésamo de ciclo largo ¿qué cuidados y manejos se deben tener en cuenta? Las de ciclo largo hoy en día son muy exigentes entonces el productor que va a sembrar ciclo largo tiene que ser un productor que nosotros clasificamos excelente, disciplinado, bueno, porque las variedades de ciclo largo tienen muchos problemas de enfermedades. Entonces en primer lugar necesita un paquete tecnológico que sería en primer lugar el tratamiento de semillas para los primeros 15 días tener una cobertura de la enfermedad luego aplicar fungicidas la aplicación de fungicidas por lo menos como preventivo sería dos veces uno a los 15 otro a los 30 que hoy en día estamos probando también antes de la cosecha si aparecen las enfermedades para ver si queda un residual por lo menos dos a tres aplicaciones de fungicida preventivo que sería el teuconazol el carbendacin que estamos recomendando también hay fungicidas naturales por decir bioinsumos que es el tricoderma entonces recomendamos que la producción de escoba blanca de ciclo largo es todo preventivo porque cuando aparece la macrofomina y la fusarium ya no hay nada que hacer ¿cómo se controlan las enfermedades viróxicas? recomendamos barreras protectoras contra el pulgón que sería maíz dos a tres barreras para que no entren pulgones y recomendamos que no planten por otro alrededor ni tengan las malezas como el taperuá que tengan mucho cuidado eso porque teniendo hospederos aparecen el pulgón y la variedad de escobas son muy susceptibles a la virosis en Tembiopora en el departamento de Caguazú el señor Efraín Oviedo nos va a mostrar un trabajo muy lindo de investigación que ha realizado donde demostró la eficiencia que hay en el cultivo de banana con riego y sin riego para tenerlo en cuenta porque es fundamental que ustedes apliquen esta tecnología que hoy en día está disponible en nuestro país el banano es una planta de clima tropical húmedo que en el Paraguay debe soportar temperaturas extremas en diversas épocas del año tanto de calor como de frío el agua que requiere varía entre los 1200 y los 2200 milímetros para tener una producción ideal se precisa que el cultivo esté a una temperatura por encima de los 24 grados centígrados y con una humedad ambiental mayor del 60% sin embargo esto es difícil en nuestro país atendiendo a las altas temperaturas que se dan ya a partir de la primavera en el verano y parte del otoño nuestro entrevistado nos explicó por qué adoptó el uso del sistema de riego y bueno todo a boca a tener una optimización más de mayor producción antiguamente ya había hecho otros lugares cuando comencé recién hace como 12 o 13 años atrás hice mis primeras 30 hectáreas de sistema de riego y vimos el grado de producción que tiene por hectárea entonces eso hace que vimos las posibilidades de poder seguir creciendo a la consulta de cuánto cosechan en la parcela con sistema de riego con relación a un cultivo sin sistema de riego el señor Efraín Oviedo dijo lo siguiente bueno yo tengo yo tengo parcelas que no tienen sistema de riego y las diferencias son abismales yo tengo comparaciones con otras parcelas que justamente año pasado hicimos una comparación en los papeles tampoco es una cosa estadística muy determinada pero acá tenemos 9,4 hectáreas y sacamos 2.800 cajas en una cortada y en 17 hectáreas que no tienen sistema de riego sacamos 880 cajas en el mismo tiempo de acuerdo a la comparación realizada por el productor en 9 hectáreas de banana con sistema de riego logran obtener 2.800 cajas mientras que en 17 hectáreas de banana sin riego logran sacar 880 cajas la diferencia es de 1920 cajas a favor del sistema de riego las cuales si se venden a un precio de 15.000 guaraníes a nivel productor le daría una ganancia bruta de 28.800.000 guaraníes más solo con la diferencia también le consultamos al señor Oviedo si la implementación del sistema de riego en las parcelas de banana acelera el desarrollo de las frutas a lo que contestó el ciclo productivo generalmente es el mismo que es aproximadamente 12 a 14 meses por planta no creo que haya una aceleración en el tiempo de cosecha el ciclo productivo si en el tiempo de cargado de la fruta tiene otro quilaje uno gana en calidad y gana en peso y tamaño de la fruta sobre el estrés hídrico que sufre la banana en épocas de calor y la fertilización que se realizan a los cultivos el productor señaló la planta es como un ser humano le hace falta alimento y va a comenzar a enflaquecer y la persona va a comenzar a consumir sus reservas que son las grasas y demás cosas y la planta es la misma cosa al no tener los nutrientes y no tener la cantidad hídrica que necesita va a tener que absorber de otros lugares y eso hace que se acheque la fruta nosotros hacemos una producción de fertirriego prácticamente casi orgánica se usa prácticamente productos orgánicos ácidos únicos y todos los micronutrientes todo se pone todo a través de eso se utiliza menos cantidades de abono y con más frecuencia en cuanto a lo que se refiere a ataques de plagas y enfermedades a los cultivos de banana con riego y a qué mercado apunta nuestro entrevistado explicó generalmente es directamente proporcional a lo que es la sanidad de una planta a la calidad de nutrientes que tiene la planta cuando una está sana bien cuidada bien abonada bien hidratada evidentemente es más resistente y se abaratan los costos en la parte de fumigación y demás cosas y generalmente yo me dedico más al mercado local y tenemos también algunas que otras exportaciones finalmente el señor Efraín Oviedo nos comentó cuáles son sus planes a futuro en lo referente al cultivo de la banana en Tembiaporá estamos pensando en poner todo sistema de riego en todas las parcelas correspondientes lo que nos necesitamos es la parte privada la hago yo que es la instalación pero necesitamos la parte pública que es nos necesitamos disponer de motores de luz trifásica para poner motores trifásicos que tienen mayor eficiencia menores costos para poder desarrollar una mejor calidad de riego hay que conocer cuál es la tecnología disponible para el campo y hay que saberla utilizar y en este caso el uso del dron en pasturas un punto que va a ayudar a mejorar el trabajo a ahorrar significativamente en lo que es el manejo por eso el ingeniero agrónomo Antero Cabrera va a hablar sobre un trabajo que tiene que ver con el uso de drones para el mantenimiento y manejo de las pasturas la metodología en sí tiene todo un protocolo de cómo registrar las imágenes para que sean útiles el tema de un desarrollo técnico en este sentido involucra que primero sea una tecnología que esté en la zona nos sirve que exista el servicio en otras partes que esté en la zona lo hace disponible a productores por ejemplo segundo que nuestros estudiantes participen dentro del proceso de desarrollo hay un profesional en este caso la ingeniera Ibañez que es la que está liderando este desarrollo tecnológico con estas imágenes pero con la asistencia de tres estudiantes que participan del desarrollo y absorben este tipo de cosas y por último lo más importante también desde el punto de vista económico el impacto que puede tener el uso de estas tecnologías a nivel de productores cuando hablamos solamente del tema de control de maleza estamos hablando de montos gigantescos pero esto por supuesto que es también aplicable a toma de decisiones por una mejor información donde esta metodología es una una que estamos proponiendo digamos para pasturas le consultamos al ingeniero de acuerdo a la posición en que se encontraba que imágenes estaba tomando el dron en ese momento y como serían utilizadas bueno ahora estamos en un proceso de toma de imágenes locales con un vehículo no tripulado en este caso un dron que nos permite tomar imágenes de alta calidad de una zona específica llámese en este caso un área de pasturas dentro del trabajo que fue desarrollado a través del proyecto Pachaco se hace toda una metodología para que esta pueda ser utilizada digamos en forma estándar y los datos puedan ser comparables también de por ejemplo la altura de vuelo y qué áreas está registrando y qué se necesita para hacer los correspondientes mosaicos ¿cuán importante puede llegar a ser este tipo de tecnología dentro de lo que puede ser la toma de decisiones de un productor? nosotros vemos acá una importantísima cobertura de malezas herbáceas en muchos tipos de la liberal y otras ahora uno de los problemas más importantes de este potrero es lo que vemos acá en la imagen que son las áreas desnudas y eso es lo que se ve en una apreciación todavía cualitativa el proceso de trabajo que fue desarrollado con esta investigación o con este desarrollo tecnológico vamos a decir es un proceso simplemente que sistematiza este trabajo y trae datos por ejemplo de área de suelo desnudo o área con maleza área con tal cosa usando software de uso libre es decir que todos puedan acceder a ese tipo de herramientas digamos para la toma de decisiones hablando de costos en cuanto a uso de maquinarias para mantener pasturas limpias el ingeniero nos contó lo siguiente en el seguimiento de una línea de trabajo en un momento dado una tesis de grado nos dice que el 28% de lo que ingresa a una empresa agroganadera en los sistemas convencionales utilizados aquí en la zona son datos de empresas de la zona de Filadelfia de varios años el 28% vuelve a salir en forma de uso de máquinas eso es un volumen de dinero gigantesco hay máquinas que demandan por decirte 40 dólares la hectárea y hay máquinas que demandan 100 dólares la hectárea cuando uno tiene una apreciación más correcta más exacta puede asignar las máquinas a diferentes lugares entonces evidentemente el requerimiento de todo el potrero no es el más costoso el ahorro es más que significativo posteriormente fuimos hasta la oficina del ingeniero Cabrera en donde nos mostró las imágenes ya procesadas en la computadora esta es la imagen ya procesada vamos a decir siguiendo una metodología que nos permite utilizarla múltiples veces y comparar los resultados de diferentes lugares que nos da digamos una segmentación de las diferentes categorías diferentes tipos de información principalmente es una cuestión cuantitativa nos da un número mediante un cálculo de un programa específico y acá observamos digamos cuestiones que nos permiten tomar decisiones técnico-administrativas como por ejemplo la asignación de maquinaria a zonas específicas lugares con problema potencial de plagas por ejemplo hormigas cortadoras que es el caso en el chaco central en el chaco en general vamos a decir es un problema importante anteriormente el productor solo podía ver con una perspectiva los campos sea desde el caballo o la camioneta y de acuerdo a lo que podía observar le asignaba un tipo de maquinaria para la limpieza o cortes con este sistema de observación el productor puede contratar las maquinarias solo para lugares específicos acá por ejemplo se ven diferencias concretas entre potreros nosotros probablemente vamos a tener una apreciación desde el camino que está en esta zona prácticamente y los puntos de agua que en este caso se encuentran aquí aquí donde esta zona vemos que tiene una alta proporción de suelo desnudo en comparación a los otros potreros inclusive históricamente este potrero que está aquí que muestra un alto porcentaje de pasturas es un potrero que históricamente no ha sido quemado inicialmente fue habilitado ya hace mucho tiempo en un proceso de estudio justamente sin el uso de fuego y hoy día está mostrando 20 años después prácticamente diferencia cosa que es también algo muy interesante esto nos permite decir bueno a esta zona vamos a asignarle un trabajo a esta zona vamos a asignarle otro trabajo y bueno estos potreros van a tener completamente otro manejo ese tipo de información es lo que hoy día estamos trabajando probablemente o haría un recorrido mucho más extenso vamos tendría que caminar los potreros cosa que en campos grandes a veces no es tan simple vamos a decir y las decisiones a veces se toman desde los caminos o cerca de la aguada o lugares donde probablemente hay condiciones diferentes a lo que es el fondo y si se trabaja todo el potrero por decirle un sistema de manejo que involucra máquinas puede costar 40 dólares y otro sistema de manejo que también involucra máquinas puede costar 100 dólares entonces hay una diferencia gigante en la asignación que uno puede hacer a este o a aquella superficie más todavía inclusive esto puede ser referenciado geográficamente y uno puede tener exactamente donde va a ir que máquina básicamente permite tomar información que nos da la posibilidad de tomar mejor decisiones también habló del uso de dron en la producción hortícola en el chaco dentro de lo que es el tema hortícola bueno la facultad tiene un trabajo digamos en comunidades indígenas con el ministerio de agricultura con la seama en el proyecto Pachaco donde dentro del estudio que se hace de ver de decir técnicas a nivel de campo a nivel de productor para la evaluación de los resultados utilizamos esta metodología para eliminar variables que distorsionan el resultado por decirte la distancia entre los tablones en un área determinada de producción es una variable que adiciona error al resultado que podamos tener que con esta metodología hay un área y un tema de parcela útil es decir metros cuadrados de cultivos reales nos permite determinar la producción de esas parcelas en el salón de convenciones del shopping mariscal los productores del agroshopping tuvieron la oportunidad de conocer lo último que hay en producción hortícola además pudieron conocer los beneficios que traen la aplicación de las buenas prácticas agrícolas ABC Rural TV le trae el campo a su casa para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural arroba abc.com.py o llamarnos al 4151 502 que con gusto les responderemos en la producción lechera siempre hay que tener registros para ayudar al productor y también al consumidor para saber cómo se produce la leche el doctor Alejandro Cabañas nos explica cuán importante es el manejo de datos en un campo para avanzar ordenadamente en el trabajo y para lograr así un aumento en la producción lechera la ganadería enfrenta un serio reto ante la globalización de los mercados de no modernizarse ser sostenible y competitiva cada vez será más marginal y sólo los que adopten tecnologías seguirán adelante bajo las presentes circunstancias el ganadero debe mejorar sus procesos de producción de tal manera que pueda ofrecer un producto que cumpla con las exigencias del mercado manejando eficientemente los recursos físicos económicos y humanos con un enfoque empresarial e integrado una clara definición de objetivos y estrategias a mediano y corto plazo en este sentido la información se convierte en una magnífica herramienta que le permite al ganadero diagnosticar su situación actual conocer volúmenes de producción limitantes y establecer niveles de inversión y rentabilidad un punto muy importante en esta unidad de producción de leche para el buen manejo son los datos por sobre todas las cosas los datos e ir evaluando todos los datos correctos y certeros los datos que no son correctos y los datos que se perdieron para poder servir a un animal que el año pasado no entró en no preñó tenés que tener su estatus reproductivo tenés que tener anotado tanto el personal tiene que tener anotado en su cuaderno en su agenda el informático tiene que tener en su planilla y tenemos que tener en un sistema agiliza el trabajo para acelerar la producción el doctor Cabañas nos dio un ejemplo sobre datos que se deben tener para que una vaca entre en su primer servicio un punto importante para un muy buen manejo son los datos para tomar decisiones correctas por ejemplo acá tenemos RP un animal 18 11 tiene 406 kilos nació 5 9 16 tiene 1.6 meses su madre es la 9 16 su padre es Emir va a entrar para su primer servicio y tenemos anotado la asignación del toro muy importante la asignación de los toros para poder tener un parto éxito ¿Cómo asimilaron los personales la introducción de planillas para que realicen las anotaciones? Uno de los puntos más importantes también es el trabajo en equipo el trabajo en equipo ayuda bastante y realmente es lo principal por sobre todas las cosas para el manejo de los datos uno tiene que aprender a escribir a anotar y a dar ese reporte te ayuda a manejar bien todos los datos ya sea reproductivos sanitarios de costos diariamente hay cambio por ejemplo hay cambio de lote lo principal para tener un buen manejo es que vos sepas quién es ese animal dónde está ese animal cuándo se cambió de lote ese animal tenemos por ejemplo desde el inicio cría de terneros de 1 a 30 días de edad tenemos de 30 a 60 días de edad tenemos de 60 a 90 días de edad donde lo principal es manejar bien los datos sanitarios los datos de crecimiento en esa etapa luego ya pasa la etapa de desmamantes la etapa de desmamantes es muy importante ir viendo de cómo va avanzando en cuanto a peso en cuanto a cómo se está desarrollando nutricionalmente este animal luego ya pasa en la etapa de rescría después de desmamantes ya pasa en la etapa de rescría que ya es un periodo de preservicio entonces ya reciben un alimento acorde a su peso y a su edad y son uno de los puntos más importantes son como siempre la nutrición ¿cuentan con un sistema informático para llevar adelante todos los datos que menciona? tanto el manejo nutricional como el manejo de producción nos manejamos a base de un sistema tenemos dos sistemas uno que nos ayuda a elaborar la ración y a como que cambia diariamente el lote de producción o de categoría tenemos un sistema que nos ayuda a darle al animal la cantidad que corresponde lo mismo en producción se carga la producción total de leche y de ahí sacas varios datos como promedio por lote qué problema hubo si te dan varias varios datos ¿cuáles fueron las principales ventajas que trajeron consigo la incorporación de la toma de datos y procesamiento de los mismos? incorporar en el manejo el uso de sistemas informáticos nos ayudó bastante a dar pasos gigantescos ¿verdad? sabes en qué momento tienes que servir a ese animal puedes instantáneamente puedes conseguir ese dato con un solo teclado y eso es lo más importante no puedes dejar que una vaca esté con periodo abierto con muchos días sin estar servida ¿verdad? no puedes dejar que ese animal que ya tiene su edad para su primer servicio o que ya tenga su peso para su primer servicio todo eso es gracias a los datos que vamos cargando ¿realizan reuniones periódicas con los personales para conocer sus inquietudes y mejorar todo lo referente al sistema de trabajo? en cuanto al manejo con las personas que nos ayudan estamos teniendo reuniones semanales en donde hablamos de lo que pasó y lo que queremos que sea mañana tratamos de organizar los esfuerzos de cada una de las personas que nos están ayudando a que este emprendimiento pueda avanzar cada día más las personas que nos ayudan están a conocimiento de que tenemos una planta de procesamiento que el acto es la pradera ¿verdad? entonces insistimos muchísimo en lo que es calidad desde el inicio está completamente prohibido pegarle a la vaca evitarle a la vaca maltratarle a la vaca estamos muy encima de cada uno de ellos para saber cómo si se alegra en el lugar si no se alegra si le quiere a la vaca si no le quiere a la vaca uno de los puntos más importantes es que la persona que te ayude a trabajar le tiene que querer a la vaca dentro de lo que es la producción de cabaña loma verde además de la producción lechera también desarrollan la agricultura también en cabaña loma verde estamos trabajando la parte agrícola dependiendo de la estación del año estamos sembrando maíz que es para ensilaje estuvimos haciendo el periodo anterior ahora está entrando el periodo fresco estamos queriendo sembrar avena para faro para consumo interno el año anterior sembramos avena para cobertura de suelo pero como tuvo un crecimiento vegetativo muy positivo enfadamos y los resultados fueron buenos y estamos ahora trabajando con nuestro propio faro estamos consumiendo nuestra producción después de cosechar el faro estamos queriendo hacer soja y luego maíz de vuelta ¿cuán rápido puede ver el productor los resultados de una buena toma de datos? este tema de los registros te puede ahorrar mucho tiempo y podés en una semana podés ir midiendo los resultados de los registros que vas que vas anotando que vas cargando vos sabes por decirte un ejemplo tenés un pedido de maíz tu consumo anotás tu consumo sabes cuándo vas a tener cuánto tenés para la siguiente semana sabes cuándo tenés que pedir de vuelta una vaca que salió vacía sabes que muy prontamente vas a tener que servir de vuelta ¿verdad? el tema de los registros es uno de los puntos más principales que te ayuda a dar paso gigantesco la tecnología avanza y fortalece el trabajo de los productores es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro pero recuerden que todo esto que vemos producido en el campo hoy en día se industrializa y es algo maravilloso la producción que hay en el Paraguay es por eso que le recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV Canal 10 de Claro TV Canal 10 Copaco TV estamos en todas las cable operadoras del interior del país además cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa Argentina en el Canal 50 El Colorado Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro también seguinos en Canal Agro Tendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo